donde está la planta, porque era un pilar fundamental de nuestro proyecto, que el doctor nos recalcaba muchísimo también la importancia de saber el punto de vista de los vecinos y cómo ellos habían sido beneficiados o cómo ellos habían estado incluidos en el desarrollo del proyecto. Y destacaba mucho para nosotras que en una reunión con un funcionario público de la municipalidad, él nos decía cómo las solicitudes de información pública eran básicamente un arma del que ellos se tenían que cuidar. Entonces fue así como nosotras ahí con esa información como que nos hizo clic y la pieza que faltaba del rompecabezas para saber por qué es que la municipalidad nos estaba dando tantas negativas. Y es porque básicamente nos ven a ciudadanas y ciudadanos regulares como nosotros como un peligro. No, no debería de ser así. Exacto, sí. Entonces, pues bueno, tuvimos que también ir con la comunidad y preguntarles qué estaba pasando. Uno de los principales hallazgos para nosotras fue que el proyecto de hecho fue por iniciativa ciudadana. Tenían una demanda y querían que las autoridades la solventaran, porque al no tener alcantarillado y al no tener una planta de tratamiento, ellos nos contaban que, por ejemplo, había niños que se estaban enfermando, tenían erupciones en la piel porque estaban muy cerca de lugares donde el agua estaba contaminada, que las calles en la aldea se inundaban. Entonces, fue muy enriquecedor para nosotras conocer este aspecto del proyecto porque pudimos comprender cómo el poder que tiene una ciudadanía y vecinos organizados que pues estuvieron involucrados, el COCODE se llama, que es el Consejo de Desarrollo Social, que estuvo pues a cargo desde el diseño de la planta. Y, bueno, nos dimos cuenta que ante tantas negativas de la municipalidad, nos preocupaba muchísimo no poder avanzar, pero se los digo yo, recibir negativas no significa que un proyecto no pueda avanzar, porque además a uno lo ampara la ley y tiene que usar todos los recursos legales para llevarlo a cabo. Y todos los actores que se identificaron que pueden aportar al proyecto, entonces, junto con una institución aquí en Guatemala que se llama Acción Ciudadana, ellos se especializan en auditoría social, pues nos comunicamos y de parte de ellos, con su aval, hemos iniciado a presentar nuevas solicitudes de información. Sin embargo, con todas las fuentes que consultamos, con todas las entrevistas, con todas las reuniones, nos dimos cuenta que ya teníamos una pieza sólida de investigación, pues ya teníamos nuestro informe final para la auditoría, pero con Acción Ciudadana se está trabajando como esta nueva estrategia, pero aún así hemos realizado muchísimos hallazgos y como nos mencionaba el doctor, siempre lo tengo muy presente, que el camino mismo de hacer la auditoría, en ese proceso, se hacen una diversidad de hallazgos y de resultados, no exclusivamente tienen que dirigirse a documentos para consultarlos y ahí van a encontrar todo, sino el proceso mismo es un camino de aprendizaje. Gracias, Fernanda. Ahora sí, si alguno o alguna quiere, pues opinar, preguntar, exclamar, a Fernanda, queda abierto el micrófono para que participen, levantando la mano, eso sí, y entonces Kareli nos va a hacer, bueno, perdón, Pamela nos va a hacer el favor de organizar, ¿cómo se llama?, las participaciones y Kareli nos va a ayudar con el cronómetro. Sí, gracias, creo que Daniel tiene una pregunta que tiene levantada su mano. Fernanda, vamos a, Daniel Fernández, Daniel Fernández, Pamela nos va a organizar las manos. Ok. Ok, gracias. Daniel Fernández, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda, primero felicitarte, la verdad fue, bastante enriquecedor la información que nos dices, primero, ¿cómo podemos saber que la información que se nos está proporcionando es una información fehaciente? Y lo segundo es, cuando la institución nos dicen, hasta aquí no más, hasta aquí le vamos a dar información, y a pesar de que nos tiene que seguir proporcionando, ¿qué hacer cuando nos dicen hasta aquí? Eso. Claro, gracias, es que importante tu pregunta, porque si nosotros recibimos información de muchos actores y de distintas vías, y a veces eran informaciones que se contradecían, y en ese caso lo que se tenía que hacer es comprobarla, ver de qué manera, y preguntarle a quien, la institución o el actor que te la está dando, cómo se respalda, cómo se respalda, cómo se respalda, porque por ejemplo, nosotros consultamos en el Ministerio de Ambiente, el expediente de impacto ambiental, y nos decía que el COCODE, o sea, los vecinos, iban a estar a cargo del mantenimiento de la planta, luego nos dirigimos a la municipalidad, y nos dijeron, no, quienes están a cargo de la planta somos nosotros, entonces ahí encontramos una de nuestras grandes contradicciones, y tuvimos que ir luego otra vez con la comunidad, preguntarles por qué la municipalidad nos estaba diciendo eso, y básicamente ellos nos comentaban que en el diseño se estipuló de esa manera, y por eso el Ministerio tiene esa información, pero actualmente el COCODE no tiene la capacidad de velar por el mantenimiento, entonces la municipalidad bajo acuerdo de ambos había quedado a cargo del mantenimiento, entonces siempre se tiene que comprobar por todas las vías la información que se obtenga, y qué hacer cuando se dan las negativas, creo que es muy importante preguntarse si lo que está pasando es legal, o sea, si la autoridad te está diciendo que no, porque es válido que te diga que no, porque tal vez hace falta un procedimiento, porque hace falta un paso, o te está diciendo que no, porque hay un motivo detrás, entonces en ese caso igualmente es necesario buscar nuevas estrategias, y siempre pensar en otros planes, en saber qué hacer y no detenerse, porque pues el objetivo sí se puede alcanzar, tal vez va a llevar un poquito más de tiempo, como en nuestro caso, pero sí es alcanzable. Gracias. Muy bien, tiene la palabra Fidel Mendoza. Gracias. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan, estoy con varias musicas, hoy es 6 de agosto y es Día de la Padre, por eso, todo mundo está con música, van a disculpar por la música, perdón. Bueno, Fernanda, una pregunta, en caso de que no pueda encontrar información, que me la pueda dar la alcaldía o el municipio, ¿qué tan fiable es la información que pueda, que pueda conseguir de los medios de comunicación? ¿es tan valedera o no para este tipo de proyectos de auditoría social? Claro, creo que en este caso también es importante dirigirte a otras instituciones públicas que tal vez tengan la información. en nuestro caso, quien fue la mayor fuente fue el Ministerio de Ambiente, quien tenía los expedientes de impacto ambiental que les comentaba, pero en el caso de nuestra auditoría, en los medios de comunicación, yo les comentaba al inicio que yo no encontraba noticias, yo no encontraba reportajes de la planta, entonces sí considero que son viables, igualmente siempre se tiene que comprobar la información, si hay una noticia o en un medio digital que diga como, ok, este proyecto está abandonado, creo que sí es completamente válido que se considere en el desarrollo de un proyecto, pero entonces pues claro tienes que ir y por ejemplo hacer una visita para comprobar que sí está abandonado, o preguntarle a la comunidad por ejemplo en donde se encuentra el proyecto si lo está o no, entonces creo que pues sí es muy importante tomar en cuenta los medios de comunicación, sobre todo en estos tiempos, pero siempre comprobándola oficialmente todo lo que se escribe o se dice. Fernanda, contáles del manual. Sí, bueno nosotros fuimos a que fue un manual de, mantenimiento de plantas así, era como un manual de instrucciones para alguien que no es ingeniero, de cómo funciona una planta, eso fue lo que nos entregó la municipalidad, que es la institución encargada de la planta, en cambio la comunidad, nos reunimos con ellos, con el presidente del COCODE, y no les miento nos entregó una cantidad de este tamaño de documentos, ¿por qué? Porque como estuvieron desde el inicio en el diseño, él tenía en su potestad todos esos documentos, entonces pues también es tener claro que muchas veces la información que entregan las autoridades puede estar incompleta, y tocaría por ejemplo, como decía Fidel, ir a los medios de comunicación, o ir a las comunidades, que es muy importante a encontrar más datos. Solo un pequeño comentario, es que esa municipalidad en particular tomó la decisión de jugar con ellas, y no darles información verdadera. Fue un acuerdo político, y son tan inteligentes que les contaron a ellas, el acuerdo político al que habían llegado. ¿Correcto, Fernanda? Sí, creo que la municipalidad, es que esa es la cuestión, la municipalidad que nosotros decidimos auditar, tiene aquí en Guatemala un perfil bastante mediático, por la persona que es el alcalde, que pues quiere tirarse a la candidatura para ser presidente, en estas próximas elecciones acá. Entonces nos decían las mismas autoridades políticas, por ejemplo, que ese ya era el plan del alcalde, tirarse para presidente, y nos comentaba al mismo tiempo el presidente del COCODE, que el proyecto había quedado postergado, y se había aplazado por acuerdos políticos, que se habían hecho con el presidente hace más de cinco años, porque su hijo era en ese entonces, el alcalde de la municipalidad. Entonces, pues pueden imaginar ahí, que cuando nosotros nos enteramos de toda esa información, también volvió a cazar todo eso de por qué tantas negativas, porque nosotros... Y que hoy fue detenido, en la noticia de hoy es que fue la noticia de hoy. Exacto, sí. Ese alcalde fue el que estaba a cargo cuando empezó a diseñarse, y como era hijo del presidente, pues el proyecto tuvo que engavetarse. Gracias. Muy bien, tiene pedido de palabra Edgar González. Sí, yo solamente, Fernanda, tengo una duda. No sé si lo escuché bien, pero me gustaría conocer cuál es el tema específico del auditorio, y qué relación tiene con la ley de aguas que tú mencionaste inicialmente. Y solamente a nivel de comentario decir que sí, generalmente las autoridades tienen una actitud de prepotencia, ante las comunidades, y piensan que las comunidades son ignorantes, y no les dan la información, y juegan con eso, ¿verdad? Y normalmente cuando llega alguien más a pedirle información, pues juegan con eso mismo, de tratarlos como que las personas son ignorantes, y que no deberían tener acceso a esa información. Pues esas dos preguntas, o sea, ¿qué tiene que ver la ley de aguas con el tema? ¿Y cuál es la temática específicamente del estudio, Fernanda? Claro, sí, yo mencionaba la ley de aguas, porque pues ahí se establece, por ejemplo, tendrían que establecerse, porque hay varios proyectos de ley de aguas acá, las regulaciones para la contaminación, y para el cuidado de los cuerpos de agua. Entonces, fue muy importante, porque el objetivo de nuestra auditoría era saber en qué estado se encontraba la planta, y sobre todo, qué beneficio les había traído la construcción a la comunidad. Entonces, pues nosotros lo que terminamos haciendo fue calificando a la municipalidad, en relación a las buenas prácticas que mantenía o que mantiene o no, respecto al proyecto de la planta. Entonces, básicamente, en esa línea fue que nosotros nos desarrollamos, y además del proyecto de la ley de aguas en Guatemala, el decreto del reglamento de aguas residuales, como comentaba, fue, pues, bastante importante, porque nosotros también quisimos saber si ellos querían cumplir ese reglamento, dado que no ha sido aprobado oficialmente. Entonces, todos esos estándares bioquímicos y fisiológicos que tiene que cumplir, el agua ya tratada, a dónde va a desfogar, qué comunidad tiene ese río, por ejemplo, todos estos datos fueron los que tuvimos que comprobar, especialmente en el Ministerio de Ambiente. Y sí, concuerdo muchísimo contigo, porque, pues, las autoridades, cuando nosotras nos acercábamos, tenían esta visión de, pues, creer que nosotras no estábamos entradas de qué era lo que estábamos haciendo. Nos decían como, por ejemplo, no, 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 nosotros tenemos no sé cuántos días para entregarles la información, y nosotras decíamos, no, nosotros ya conocemos la ley de acceso a la información pública, y tienen 10 días de plazo inicial, a menos a que nos informen que desean un plazo de 5 días más para entregarnos la información. Entonces, sí, realmente se trata a la ciudadanía como esperando ignorancia de parte de, y de meditándola de todas formas, dándole negativas, no respondiendo las solicitudes, no respondiendo a las preguntas que se dirigen a las autoridades. Entonces, es muy cierto, es un gran reto pasar de esa visión. Tiene la palabra Vilma de León Cruz. Muchas gracias, gracias, Fernanda, por compartir la experiencia de acá, de Guatemala. Yo también soy de Guatemala, ¿verdad? Y es interesante escuchar esto, porque, pues también, ¿verdad? Yo vivo en la ciudad de Quetzaltenango, y estamos en la misma lucha, ¿verdad? Porque hay varios anteproyectos, pero vemos que la mayoría, pues, responden a intereses de, de los empresarios que se están adueñando de los ríos, ¿verdad? Y es triste y lamentable. Mi pregunta es, creo que uno de los retos principales de una, de un ejercicio de auditoría social, es más que todo el análisis y la interpretación de la información, porque muchas veces los ciudadanos y ciudadanas, pues, no tenemos el expertise, ¿verdad? Dependiendo del tema que se esté auditando. Entonces, no sé si ustedes conformaron algún equipo técnico especializado que les ayudara, y, y quiénes fueron, ¿verdad? Porque en este caso, un tema de agua, pues, no sé, ¿verdad? Y también la parte legal, ¿verdad? Porque sí, se necesita tener claridad, ¿verdad? Especialmente en Guatemala, en la ley de acceso a la información pública, porque si no, pues, desconocemos, ¿verdad? Los tiempos y toda la cuestión que usted decía, que a veces nos dan información no veraz o fuera de tiempo, toda esta parte, ¿verdad? Es importante. Entonces, hacia eso va mi pregunta. Gracias. Gracias, Vilma. Y qué alegre tener, pues, a otra guatemalteca en el grupo. Sí, totalmente. Les comento, yo estudio Relaciones Internacionales, y al querer estudiar una planta de tratamiento de aguas residuales, sí, desde el primer momento supimos que era necesario tener el expertise de ingenieros. En nuestro grupo siempre tuvimos el apoyo de dos personas, eran dos ingenieros, y también de otro profesional que estaba muy de cerca en el tema del agua en Guatemala. Entonces, esa parte técnica la teníamos cubierta por parte de ellos porque, por ejemplo, nosotros tuvimos que entender qué estándares se tenían que cumplir, cuáles eran las fases del tratamiento, todas esas cuestiones que nosotros no teníamos ni idea, fueron cubiertas de esa parte. Pero sí, es muy necesario contar con personas que sepan de las partes técnicas, ¿no? Y de la parte legal, el decreto de acceso a la información pública, creo que nos lo aprendimos de la A a la Z, porque sí era muy necesario cuando nos dirigíamos a las autoridades, como comentaba, nos decían que tenían más días de plazo, o no nos notificaban cuando se atrasaban, o por ejemplo, nos decían que teníamos que ir a otro departamento. Entonces, trataban, pues ahí sí que confundirnos con toda la información, pero sí es importante tenerla claro desde el primer momento de una auditoría, y además con Acción Ciudadana, que ellos nos están brindando también todos los recursos legales. Entonces, de esas dos partes creo que estuvimos muy cubiertas para el proyecto, pero sí es muy necesario tenerlas. Muy bien, tengo el pedido de palabra de Isidro. Isidro Santana. Sí, gracias. Quiero preguntarle, yo que voy a trabajar sobre el aspecto de agua también, que en cuál de las dos instituciones consiguió más obstáculos, si la alcaldía o el Ministerio de Medio Ambiente, para conseguir las informaciones que le dieran para terminar su investigación final, en cuanto a auditoría social. social. Ay, qué alegre, Isidro, que también te quieras como enfocar en ese aspecto del agua. Sí, nosotras nos dirigimos a ambas instituciones. en el Ministerio de Ambiente tenía un gran recurso porque de hecho el proyecto tuvo que presentar dos estudios de impacto ambiental, porque el primero no se completaron todos los requisitos como legales, entonces tuvo que presentarse otro y en esos documentos nosotros encontramos creo que casi que el esqueleto de nuestra auditoría porque era tan vasta la información que fue muy útil para nosotros y pues en la municipalidad creo que los hallazgos fueron más bien en cuanto a los procedimientos que ellos mantenían para el acceso a la información pública. Entonces creo que dirigirse a ambas instituciones fue de mucho provecho y fue indispensable, pero considero importante a ambas, dirigirse a ambas para ahí sí que unir toda la información completa. Perfecto, gracias. A ti. Tiene la palabra Juan Ramón García. Juan Ramón. El siguiente. Fidel Mendoza. Yo ya pregunté, perdón. Bien. Bueno, no tengo más pedidos de palabra. Rosario Pineda. Rosario Pineda. Bueno, Fernanda, gracias por iluminar esta mañana con tu experiencia. Dentro de todo el ejercicio que ustedes hicieron, definitivamente hubo una planificación. tuvieron el objetivo, o sea, qué era lo que quería. La documentación, pues a mi pregunta en sí es que antes de la planificación y todo, ustedes tuvieron que investigar y tener una documentación previa para poder ir a solicitar. solicitar. ¿Estoy bien? Sí, correctísimo. La otra. ¿Sí? Sí, no se preocupe. Entonces, debemos tener la documentación. Y sí me llamó mucho la atención y, bueno, también tenía esa pregunta sobre el equipo de profesionales que debería de tener el equipo para poder realizar este ejercicio, que es súper importante también. Desde la parte legal, desde la parte legal, desde la parte técnica. y de ahí las inquietudes como ciudadanos. Ese tendría que conformar el equipo, ¿verdad? Sí, correcto. Creo que el punto este que mencionas entra muy bien en el diseño formal de la auditoría, porque, pues, en el diseño cuando se realiza el cronograma y cuánto va a durar cada fase del proyecto, qué es lo que se va a hacer primero, cuáles van a ser los pasos, ya se tiene que tener una investigación previa, inicial, de cuál es la información que está disponible, la que se puede comprobar y cuál es la que falta. Que en esa es la que se tienen que concentrar para entonces ir realizando la auditoría. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que no está? Y que se debe encontrar. Entonces, sabiendo esto, se pueden ya encontrar, pues, los pasos para dirigirse a las instituciones. Y también saber qué profesionales van a necesitarse, si es que se necesitan, pues, que, por ejemplo, en mi caso, que yo no tenía como los, las cuestiones técnicas por la carrera en la que estoy estudiando. Entonces, todo esto es muy importante identificarlo como actores que van a apoyar al proyecto en el proceso del diseño de la auditoría. ¿Qué personas, por ejemplo, se conocen o se tienen disponible el contacto para, pues, proponerles entonces que sean parte de la auditoría en el sentido de apoyar con su expertiza o con su conocimiento en el tema? ¿Juan Ramón García? Gracias, Artenda. Douglas. Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Juan Ramón García. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, ok. Disculpa, porque he tenido inconveniente con el audio y el asunto de la plataforma. Este, también pido disculpas porque no pude participar en el audio. Pasa que soy hipertenso y tuve una intervención en el médico. Yo escribí eso también. Este, quería concentrarme en lo que dijo la invitada y es sobre, hice un comentario en el último foro que envié sobre la negativa, donde yo fui presente, estuve presente. parte de una auditoría que se hizo, que se estaba realizando, a una entidad de aquí, y donde había una negativa de parte de las autoridades, llegaron hasta el punto de usar la fuerza pública, llámese la seguridad nacional, para repeler lo que se proponía, esa entidad social ciudadana. Comparto esa parte con la joven. Es muy importante. Tiene 30 segundos, Tiene 30 segundos, Juan Ramón. 30 segundos. Sí. Tiene 30 segundos. Ok. Este, entonces, eso era lo que quería compartir. Ese, ese punto, esa referencia, en lo que envié, en el comentario que envié, el último comentario del foro. Gracias. Tiempo. Gracias, Juan Ramón. Pues, sí, definitivamente creo que en ese sentido, se tienen que unir después, pues, con la ciudadanía misma, con personas que sean allegadas al proyecto, que estén dispuestas a colaborar, a apoyar, para que entonces, las solicitudes sean escuchadas, usar las plataformas digitales, exponerlo en redes, denunciar. Creo que es muy importante en ese caso. Tiene la palabra Douglas. Fernanda, ¿qué, qué nivel de importancia, le das ahora, al apoyo ciudadano? El apoyo que recibieron ustedes, como ciudadanas, de otros ciudadanos. Sí, creo que, realmente, fue la ciudadanía misma, la que nos permitió, realizar la auditoría. Porque si bien, nosotros, pudimos conseguir, por ejemplo, información, del Ministerio de Ambiente, cómo fue que logramos realizar la solicitud, cómo fue que logramos realizar el trámite, por un ciudadano, que estaba allegado al proyecto, y que nos dijo, vengan, yo les explico todo. Por ejemplo, cómo podemos conseguir, y así, con muchos contactos, por compañeros mismos, y compañeras, que se acercaban a nosotras, y nos decían, hola, me interesa su proyecto, qué bueno que estén auditando, a la Muni de Misco, yo conozco, que ahí trabaja tal, y si quieren, puedo darle su número, para que puedan coordinar, con esa persona, una reunión. entonces, sí, es vital, es fundamental, que ustedes, pues, transmitan la información, de lo que están haciendo, a sus allegados, a la ciudadanía, porque considero, que de ahí vendrán, los mayores apoyos, no tanto de, de las autoridades, como fue, en nuestro, en nuestro caso. Fernanda, ¿podrías dar ejemplos, concretos de, ya diste dos o tres, otros, ejemplos concretos, de apoyo material, por ejemplo, lo de las firmas? Sí, nosotros, para que, pues, darle, pues, este peso, a nuestro proyecto, quisimos que, la, muchos ciudadanos, vecinos, de, de la localidad, donde está la planta, nos brindaran su firma, y su información, porque, pues, de esta manera, nosotros podíamos, respaldar junto a las autoridades, como vean, tenemos estos papeles, en donde, muchos vecinos, quieren, y están dispuestos, a ayudarnos, a nosotras, para realizar la auditoría. Entonces, nosotras recolectamos, estas firmas, también, enviamos correos, en donde pedíamos, pues, opiniones, estábamos dispuestas, a realizar entrevistas, muchos ciudadanos, en ese sentido, se acercaron, y nos dijeron, como, en mi comunidad, hay problemas de agua, en mi comunidad, el asfalto, no se repuso, cuando se realizó, tal proyecto, entonces, si es importante, que además, de divulgar la información, y que, los ciudadanos, también la divulguen, junto a, junto al proyecto, pedirles a ellos, de, de formas materiales, que lo respalden, que respalden, la auditoría. ¿Tienes, tienes a mano, alguno de los videos, que hicieron? Sí, bueno, nosotras, abrimos, redes sociales, porque, queríamos, divulgar, toda esta información, y bueno, les voy a enseñar, muy rápido, solo, de mi momento, en lo que lo abro, uno de los videos, que realizamos, junto al equipo, porque, además, queríamos compartir, toda esta información, que nosotras, estábamos, aprendiendo, queríamos, eh, compartir, junto, a más vecinos, que era, lo que estábamos haciendo, entonces, solo de mi momento, y ahorita, se los enseño. doctor, no sé si, si podré compartir, mi pantalla, para que lo vean, hijo de Dios, vamos a ver, o bueno, si no, les dejo por acá, las redes, y ustedes lo pueden consultar, ahí, en sus dispositivos, todos los, todos los videos, que subimos, creo que ya te, autorice, pero, verifica, sí, 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 ok, ya estamos, ya, ya ven mi pantalla, ahí se ve, ok, por ejemplo, este video, fue uno de los últimos, que subimos, nosotros queríamos, dar consejos, para realizar, una auditoría, de todo lo que hemos aprendido, entonces, por ejemplo, publicábamos, este tipo, de mensajes, divulgándolos, dentro de todos nuestros contactos, dentro de nuestros compañeros, para que, supieran, qué era lo que estábamos haciendo, subíamos constantemente, en qué etapa de la auditoría, nos encontrábamos, las visitas, que hacíamos, las reuniones, cómo iba la redacción, del informe final, todo esto, era algo que compartíamos, en nuestras redes. Y pues, claro, siempre subíamos, las fotografías, de las reuniones, y de las visitas. ¿Cuántas piezas, han subido, a favor, a la? Hemos subido, 22 publicaciones. Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. A usted, doctor, muchas gracias. Le agradece mucho. Pero nos puedes, compartir siempre, para poder, accesar a tus redes. Claro, sí, sí, aquí lo voy a dejar, en el chat, para todos, y se los mando, por acá. Tengo pedido de palabra, de Edgar González. Pues mira, yo tengo, bueno, más que todo, un comentario, que me imagino, que como tú decías al inicio, en el camino, de la investigación, es fácil, que te pierdas, y que te desvíes, del objetivo principal, porque encuentras, muchos más hallazgos, y te puedes desviar, de tu objetivo principal, y que a propósito, se encuentren, sean igual, o más importantes, que lo que estás investigando, eso es un peligro. Y segundo, es que, que si aparte, de la negativa, de no entregarles, encontraron, otro tipo de situaciones, como por ejemplo, amenazas, o, o utilización política, de la, de la población, para que, de la municipalidad, hacia la población, para que, no les brindaran, la información, o sea, ofrecimientos políticos, ¿verdad? Entonces, nos gustaría, que nos comentaras de eso. Sí, sí, excelente. Nosotros, básicamente, lo que recibimos, eran, malos tratos, de parte, de las autoridades. Por ejemplo, al comunicarnos, no atendían las llamadas, nos cortaban, tuvimos, una reunión, queríamos tener, una reunión, por ejemplo, con el ingeniero, de la planta, y esperando ahí, ya dos horas, en la municipalidad, se acercaba alguien, y nos decía, disculpen, ya no se puede reunir, con ustedes, porque está ocupado. Y fue, toda esta clase, de situaciones, que, que también, nosotros queríamos, establecer, una carta, de entendimiento, de parte de nosotras, con la municipalidad, para, para poder realizar, de manera ya oficial, la auditoría, y que estuviera el documento, como un respaldo, en donde pedirles, que la información, que se solicitara, fuera entregada, pues, de manera, de buena fe, y, y esa, nos dijeron que no, porque nos decían, como, no, es que hace falta, la firma, de este otro departamento, porque sin esa firma, no podemos, nosotras, reconocer la carta. Ok, nos dirigíamos, a un departamento, nos decían, no, aquí no es, es allá. Íbamos con un funcionario, nos decían, no, aquí tampoco es, yo no puedo responder, ese tipo de preguntas, porque no es de mi campo, yo no me dedico a eso. Entonces, era una serie, de negativas, envueltas, en malos tratos, que realmente, sí, sí, estuvimos expuestas, a esa clase de situaciones, no con fuerza, o intimidación directa, pero pues claro, el mensaje, está ahí muy, subliminalmente, sí, muy claro, de cómo es que, estaban manejando, la situación, con nosotras, que pues claro, no, no estaban interesados, de ninguna manera, en apoyarnos, o en brindarnos, algún respaldo oficial. Yo creo que también, puede ser que, como es una actividad nueva, también, en las instituciones, se puede mezclar, pero puede ser también, que no existe la experiencia previa, de cómo abordar, ese tipo de peticiones, y cómo gestionar, las solicitudes, que también puede ser, parte de la realidad, aparte de la negativa, intencionada, de no darle información. Sí, completamente, eso fue algo, que también evaluamos, en el proyecto, porque decíamos, como, hasta qué punto, tal vez, es una negativa, intencional, o hasta qué punto, la municipalidad, no tiene esos procesos, bien establecidos, de qué manera, está funcionando entonces, la unidad de información pública, por ejemplo, está bien coordinada, hay comunicación, entre los departamentos, saben todos, qué es lo que estamos buscando, o la información, se pierde en los canales, entonces, sí, es importante realizar, estas como, dos análisis, al mismo tiempo, acá, sí, es muy cierto. Ok, gracias Fernanda, ya logró, ingresar, la otra, ¿sólo puedo hacer una pregunta más? Sí, claro, sí, solamente Fernanda, este, terminaron el, el estudio, y cuáles fueron las, las conclusiones, se plantearon conclusiones, o sea, cuál fue, recomendaciones, cuál fue el, el objetivo final del documento. Sí, claro, el, el trabajo final, pues ya lo tenemos listo, hacen falta, hay algunos detalles, con la otra organización con la que estamos trabajando, que es Acción Ciudadana, pero básicamente nuestra conclusión, es que definitivamente, la planta es de gran beneficio para la comunidad, porque ha solventado muchas necesidades, y en cuanto a las recomendaciones, la mayoría van enfocadas a los procesos institucionales, que está manteniendo la municipalidad, para acceder a la información pública, entonces, nuestras recomendaciones van hacia el lado de, eh, qué puntos, o qué áreas de oportunidad están teniendo, para que la ciudadanía, sí pueda acercarse, y tener, eh, esa información que está, que está solicitando. Ya que se limita a hacer recomendaciones, no fue necesario hacer denuncias, de malos, mal, mala gestión de fondos, ni, ni, ni de corrupción, ni nada, sino que solamente, son malas prácticas institucionales, o, o faltas de control administrativo interno de la institución, para implementar adecuadamente. Sí, claro, eh, la cuestión con la, con el tema de la corrupción, por ejemplo, que les mencionaba al principio, en donde el, el proyecto tuvo que, eh, encajonarse, por ejemplo, es algo que sí se nos dificulta, eh, como documentar, porque necesitamos fuentes que nos digan como, ok, esto pasó, pero, porque también las comunicaciones con la municipalidad, fueron tan limitadas, entonces, las recomendaciones que podíamos hacerles, también, se enfocaron muchísimo en ese aspecto de, de la comunicación ciudadanía, municipalidad. A ti. Quería preguntarte, luego que, luego que empezaron ese proceso de estudio sobre el agua, eh, ¿ha causado algún efecto positivo en, en ese entorno donde ustedes hicieron el estudio? Sí, sí, eh, te comento, fíjate que la comunidad estaba, pues, muy, eh, tenía, esta visión muy positiva de que alguien se haya fijado, eh, en el proyecto, dado que ellos, hicieron un gran esfuerzo para gestionarlo, entonces, la comunidad sí se mostró muy abierta, el COCODE, a que nosotras llegáramos, hiciéramos las preguntas, eh, y obtuviéramos la información de ellos, porque sí, si, si bien no están a cargo del mantenimiento, sí sigue muy de cerca el proceso, eh, debido a que ellos atienden las solicitudes de los vecinos, entonces, por ejemplo, hay un vecino que quiere conectarse al sistema de alcantarillado, y ellos se encargan de trasladar esa información, entonces, sí, fue muy positivo para nosotros conocer eso, y para ellos, que nosotros lo divulguemos, porque entonces, pues, puede ser casi que un modelo para otras, otras comunidades, eh, proponer proyectos de esta magnitud, como una planta de tratamiento. y para las autoridades locales, ya de parte del gobierno, eh, han visto con buenos ojos, le han dado ya un seguimiento más, más a fondo, con más, eh, más ahínco, para que ese proyecto se siga expandiendo a otras comunidades. pues, fíjate que el informe final, en donde están nuestras recomendaciones, y las conclusiones, no ha sido entregado todavía a las autoridades, es algo que todavía tenemos pendiente, eh, pero pues, sí, sí lo haremos, entonces, todavía nos queda por ver, ese, ese proceso de cómo van a ellos a accionar, después de que nosotros les entreguemos toda esa información. Ok, gracias. Tengo pedido de palabra de Rosario. Rosario Pineda. Sí, es que tenía dos preguntas, pero ya, con los comentarios que hizo Edgar, ya, ya, ya me las respondieron, y era, ¿qué iba a pasar, por ejemplo, con toda la información? O sea, digamos, teniendo la información, eh, los resultados, ya el análisis, ¿qué podría pasar? O sea, si corresponde a una denuncia, de las recomendaciones, porque creo que, eh, este proceso tiene que tener, aparte, pues, de tener toda la información, la documentación, sí tiene que tener producto, tiene que tener impacto en la comunidad, y ya sea, para una posible denuncia, o para recomendaciones, pero, en la intervención de Edgar, me respondieron dos dudas, dos o tres dudas que tenía. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Tiene la palabra Vilma. Muchas gracias, perdónenme, desconecté un momento, porque se fue la energía eléctrica, aquí en mi casa, pero ya, solventamos el problema. Sí, mi pregunta, directamente, Fernanda, es, bueno, yo veo que usted es una mujer joven, ¿verdad? Y eso, pues, es muy valioso, muy importante, que los jóvenes se estén interesando, en este tipo de ejercicios, ¿verdad? Y de problemáticas, en nuestros entornos. Usted decía que el equipo que se conformó de quienes se ejercieron este ejercicio, ejercieron el ejercicio, valga la redundancia, eran tres personas, ¿verdad? No sé si las otras dos personas eran jóvenes, pero muchas veces las instituciones, ¿verdad? cuando ven personas jóvenes y las ven como que se pueden manipular más fácilmente que una persona adulta. Mi pregunta es si en algún momento hubo alguna intención de parte de este caso de la municipalidad de poder cooptar, manipular o desviar, ¿verdad? El objetivo que ustedes tenían como una estrategia, ¿verdad? Para que pudiera ya no continuarse o desviar el rumbo, ¿verdad? El objeto y el objetivo de la auditoría social. Gracias. Sí, gracias, Vilma. Las otras dos personas que conforman el equipo son igual de jóvenes que yo. Somos las tres mujeres. Y sí, efectivamente nos encontramos con las autoridades en que por la edad que tenemos, y por ser mujeres, trataban de confundirnos muchas veces en cuanto a los procesos o de meditaban de alguna forma el esfuerzo que estábamos haciendo. Porque, por ejemplo, nosotras nos reunimos. Bueno, se fue la luz. Vamos a darle espacio a Lizzy, que es la otra invitada. Ya logró entrar aquí con nosotros. Entonces, Lizzy, bienvenida a este diálogo, Ciudadanos, la tercera edición del curso de Auditoría Social. Tú estuviste en la segunda edición y has sido una de las estudiantes exitosas porque estás llevando adelante una auditoría. Entonces, aquí te dejo el micrófono para que nos cuentes cómo te fue. Sí, y qué gusto, realmente. Había tenido problemas de conexión, pero ya todo está bien. Primero, buen día a todos y todas. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias al doctor, al instituto también por la invitación. Y realmente para mí es una alegría poder contar un poco de la experiencia. Porque recordando ayer un poco de cómo fue el curso pasado, realmente creo que fueron varios aspectos que cambiaron mis perspectivas de cómo ver las cosas. Y sobre todo de cómo hacer una veeduría social. Y algo que sí me dejó, yo creo que el curso fue sobre la incidencia ciudadana y la importancia que tenemos como sociedad civil. Si queremos ver cambios en nuestra sociedad. Y creo que ese mensaje les daría a ustedes que vienen comenzando el curso. Realmente felicitarles porque quieren seguir en este conocimiento. Y sáquenle todo el provecho posible. El doctor realmente nos enseñó bastante. Tiene mucho conocimiento, así que aprovechen ahí a hacerle preguntas. Y traten de disfrutar muchísimo el curso. Y nosotros, nuestra auditoría realmente, pues, sigue en proceso. Como saben, a veces las instituciones públicas, pues, se demoran un poco. Y realmente desde... ¿Dónde es que estás? ¿Dónde estás viviendo ahorita? Ay, lo siento, sí lo he dicho. Sí, yo soy hondureña. Soy de Honduras y vivo en San Pedro Sula. Aquí es donde estamos llevando la veeduría con la municipalidad de acá. Nuestro enfoque está enfocado en poder hacer una veeduría en la empresa Zul Ambiente, que es la que se encarga de los desechos sólidos de acá de San Pedro Sula, de recoger la basura. Y esta empresa, pues, tiene un contrato con la municipalidad. Entonces, nosotros lo que queremos es hacerles la veeduría en materia administrativa, en materia del relleno sanitario. Y si ejercen correctamente los días que se deberían de recoger la basura, los puntos, y si se cumple el contrato como tal que donde están las pautas establecidas. Entonces, hemos estado ahí en una lucha constante, diría yo, porque ha sido como desde el inicio de este año que hemos estado trabajando en ello y el doctor nos ha estado asesorando de cómo ir en cada proceso. Y realmente, pues, a veces es un poco difícil, ¿verdad? Porque uno no recibe tanta ayuda de estas instituciones y se complica un poco más el proceso, o sea, hace un poco más largo. En nuestro caso, nosotros hemos ido a la municipalidad de San Pedro Sula a dejar las cartas, a dejar lo que nosotros queremos hacer. Hemos ido para ver qué respuesta hemos tenido y siempre es como que nos sale el secretario del alcalde y nos dice otras cosas, ¿verdad? Siempre nos evade, por así decirlo, y no nos dan una solución clara. Hasta hace poco realmente recibimos como el contrato, ya tuvimos el contrato, ese ya es un logro y un gran avance. Y también ahorita lo que estamos esperando es también tener respuesta por la empresa Azul Ambiente. También ya hemos ido a la empresa a hablar y lo mismo, envía un correo y espere la respuesta. Entonces, a veces sí es como, creo que como ciudadanas, porque tengo otro grupo también de amigas, son de mi edad, yo tengo 21 años, son colegas también, y siempre a veces es como, wow, no sé si es porque nos ven jóvenes o por qué, pero se hace como un proceso demasiado tedioso, diría yo. Y no debería de ser así porque la municipalidad en sí está para atender al ciudadano, que si uno necesita una información o algo, uno la pueda recibir inmediatamente. Por eso deberíamos tener el acceso a la información pública de mano, o sea, de hacerlo rápido. Pero sí nos hemos encontrado con muchas pautas, por así decirlo, y tal vez en el proceso que ustedes quieran hacer, subeduría también se pueden encontrar con eso, pero yo les motivo a que sean constantes, que si queremos ver un cambio en nuestras instituciones públicas, porque sé que en nuestra región sobre todo es donde más cuesta este tema, verdad, desarrollarlo. Nos tenemos que involucrar y ser parte de esto. Actualmente pues ya tenemos, el proyecto se llama INCIDA, que se llama Impacto Ciudadanos por la Democracia Honduras, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram también. Y pues ahí hemos estado subiendo contenido sobre qué es una ciudadanía, una participación ciudadana y otros puntos más. Entonces es como también una red para crear contenido y llevar esa conciencia ciudadana a otras personas de acá y que se quieran involucrar. Y sobre todo creo que eso es lo que queremos hacer con el proyecto, que las personas pues les quede esa como semilla de querer hacer un cambio acá de incidencia y sobre todo la importancia que tenemos de poder involucrarnos, porque realmente así es como se hace democracia, es que los ciudadanos participemos en estos procesos, no es solo de ir a votar, sino que es de seguir trabajando por el bienestar de nuestra comunidad y involucrarnos y preocuparnos por cada uno de los procesos, porque al final nos afecta a todos y todas, y sobre todo el hecho de que queramos ser parte de ese cambio, diría yo. Muchas gracias, Lizy. A ver si alguien quiere preguntarle algo, hacerle alguna observación o comentario. Tengo pedido de palabra de Edgar González. Bueno, bueno, yo tenía antes una pregunta a Fernanda, pero no sé si va a estar después, pero igualmente tengo una pregunta a Lizy, es cuánto tiempo duró el periodo desde que solicitaron información a la alcaldía y el periodo en que les dio copia del contrato. Eso. Y si alguna, existe algún tipo de apoyo de alguna organización o de alguna ONG que les esté brindando. Sí, bueno, realmente nosotros primero lo quisimos hacer por la vía de ir presencial, en persona, de solicitar estos documentos, y pues hasta la fecha nosotros fuimos en abril, por así decirlo, y nos dieron respuesta ahorita en junio, pero fue porque cambiamos el mecanismo. Como íbamos presencialmente a la municipalidad, pero no nos dan ningún documento, ninguna respuesta, entonces lo hicimos por medio de una página web que se llama Cielo, es un portal de acceso a la información pública, y ahí lo solicitamos, y ahí sí nos dieron el contrato en ocho días más o menos. Fue más eficiente, la verdad, que estar esperando en la municipalidad. Y con organización aliada, pues actualmente el doctor nos había recomendado que buscáramos acá, y él nos mencionó a SJ, entonces hemos estado ahí viendo. Y ellos también nos asesoraron para pedir el contrato por medio del portal Cielo, que era más fácil, porque a veces sí cuesta más. Tengo el pedido de palabra de Juan Ramón García. ¿Se escucha? Sí. Ok. Sí. La misma pregunta que le iba a hacer a la pasada jovenalista, es que quiero hablarme ahora. Y es la siguiente. En esa trayectoria de consultas que se hicieron a la institución y al incumbente, en cuanto a la negativa de ellos, de entregar información valiosa para ustedes como grupo social, que es en el área de esa auditoría o auditoría, en cuanto a la negativa de ellos, ustedes nos hicieron acompañar de alguna entidad independiente, legal, para subsanar esa situación. Que le pidieras a ellos la información, un documento legal notificado al incumbente o a la institución. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí. Bueno, legalmente, pues, no proseguimos, porque no nos quisieron dar información, pero sí nosotros estábamos conscientes. Por ejemplo, o sea, a lo que hoy es que somos jóvenes ahorita haciendo una incidencia ciudadana. Realmente que hay muchas cosas que las hemos venido aprendiendo y de las cuales nos hemos venido enterando de cómo funciona realmente el sistema, por así decirlo. Y creo que una de las cosas que sí nos sorprendió, por ejemplo, es como el modus operantis de la municipalidad. Nosotros, según el reglamento, la municipalidad tiene para darnos a nosotros una respuesta, un periodo de 10 a 20 días por máximo, legalmente. Si en ese periodo de tiempo nosotros no recibimos una respuesta, entonces la municipalidad hace como que ya no va a responder a esa petición, porque ya pasó ese periodo de tiempo. Entonces, es así que hacen que se tarda en dar una respuesta, porque ellos saben que después del periodo que ya pasa, de los 10 a 20 días, ellos no tienen por qué darle una respuesta al ciudadano. Entonces, de eso sí nos dimos cuenta, pero no procedimos legalmente, sino que buscamos la otra alternativa, que fue a través del portal, como les comentaba, y ahí fue donde pudimos recibir la información. Ok, ok, bien, gracias. Tengo pedido de palabra de Isidro Santana. Sí, quería preguntarte sobre algunos grupos sociales que ya han trabajado con temas similares, no se hicieron acompañar o buscaron informaciones precedentes que le pudieran servir de bases antes de ir a esas instituciones a recabar las informaciones debidas. Bueno, inicialmente no. Inicialmente todo fue por parte de nosotros, de INSIDA, y nosotros íbamos viendo y leyendo de cómo íbamos a poder hacer para abocarnos a una organización. Igual el doctor nos da asesoramiento de qué pasos podíamos hacer, y en base a eso íbamos como haciendo el siguiente estrategia, por así decirlo, para que el proyecto trate de marchar. Y así, pero ahorita yo sí les recomiendo tal vez de que, es que creo que lo primero es uno ponerse en un plan de un ciudadano normal, o sea, ¿por qué necesitamos tener el apoyo de otra organización para pedir un documento que debe ser abierto a nosotros, al público? O sea, no debería de crearse tanto protocolo, y creo que eso es a lo que estamos acostumbrados, y es eso lo que se debe de cambiar, porque si bien nosotros pudimos pedir un contacto que tenemos en la municipalidad, un contacto tal vez que tenemos en la empresa, pero si nos basamos en eso, no estaríamos haciendo un proceso realmente limpio y transparente, como cualquier ciudadano que va, que se sienta en la silla de la municipalidad, hace fila, y pasa por varios no hasta obtener un sí. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que trabajar y de ir haciendo como ese cambio. Luego de que ustedes iniciaron el proceso de investigación de la auditoría social, los demás grupos sociales que hacen vida en la comunidad de ustedes, no se han acercado con ustedes para apoyarlo en su proyecto. Sí, ahorita es lo que nosotros hemos tratado de conseguir, el apoyo o respaldo en materia legal, pero así decirlo es con la S.J., que nos han estado asesorando, como en qué procedimientos hacer. Ok, gracias. Tiene la palabra Edgar González nuevamente. Yo tengo una duda, ¿en qué momento se encuentran ahora del proceso de investigación? ¿Y si la S.J. les está dando algún tipo de acompañamiento en este momento? ¿Y en qué consiste? Ok, ahorita nos encontramos en un proceso de prácticamente esperar la respuesta por la empresa azul ambiente, de que nos permita hacer la auditoría. Nosotros ya hemos ido presencialmente a la empresa y también ellos nos brindaron los contactos también para mandar los correos. Ya mandamos la petición de que queremos hacer la veeduría y solo estamos a la espera ya prácticamente de la respuesta de ellos, de que sea un sí. Y con la S.J., pues lo que nos han dado acompañamiento ha sido en materia legal, como tener ciertas pautas o ciertos lineamientos, porque ellos tienen, es una organización de sociedad civil que tiene mucha más experiencia en hacer este tipo de veedurías. Entonces, prácticamente son en materia de consejos. Gracias. No tengo más pedidos de palabra. Muy bien. Yo solo tengo una, entonces. ¿Sí? Si existe la posibilidad, por ejemplo, de que estas iniciativas que intentamos impulsar puedan hacer alianzas o convenios con instituciones tipo ACJ en Honduras o Acción Ciudadana en Guatemala, por ejemplo, para poder recibir algún tipo de acompañamiento legal o de cualquier tipo para avanzar en estos procesos. Lo que, vamos a ver, lo que sí es cierto, Edgar, es que sin el apoyo de esas instituciones externas, digamos, ACJ, Acción Ciudadana, el proyecto de ellas no hubiera avanzado más, porque las organizaciones llegaron en un momento crítico, digamos así. De pronto se cerraron las puertas y no había avances en Misco, no había avances en San Pedro Sula. La participación de estas organizaciones fue decisiva para lograr mover la carreta, ¿verdad? Para lograr hacerlo. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los dos grupos de ciudadanas? Eso yo no lo sé, no les he preguntado qué piensan hacer después de esto, pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Para ambos grupos de muchachas, lo más, para mí, lo que yo más rescato de esta experiencia es que ambos grupos perdieron la inocencia política. Y hoy saben cómo es la jugada, y hoy saben cómo es el poder político, saben cómo piensan, saben cómo se mueven, y también saben que no son bienvenidas en esas instituciones. Para mí, esa es la mejor de las enseñanzas, porque también, si ustedes lo notan, Fernanda y Lisi ya son guerreras, y ya le perdieron el miedo, ya le perdieron el miedo al funcionario público. Eso es muy importante, porque digamos que es la manera en que el ciudadano se gradúa en ciudadanía, enfrentándose a los desprecios, los manoseos, la mentira, la desviación, las cochinadas que proveen los funcionarios públicos cuando no tienen conciencia ciudadana. Entonces, puedo decir lo siguiente, son guerreras. Ambas sociedades, Guatemala y Honduras, ha ganado ciudadanas de calidad. Y para mí eso no tiene precio, Edgar. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentario para Lisi, si no, pues la liberamos. Isidro tiene la mano levantada, pero no sé si la dejó de la intervención anterior o la levantó nuevamente, creo que la dejó. Sí, quería felicitar a Lisi, como la otra joven, por su arrojo, como dijo Douglas, en personas jóvenes que se han decidido a desafiar esos poderes fácticos que cada día ponen más obstáculo a las diferentes instituciones y al pueblo en general que quiere alcanzar sus ideales a través de obras que van en beneficio de las poblaciones, pero que muchos funcionarios lo que ponen ciertos obstáculos para que la persona no pueda desarrollar esas obras. Y uno se siente bien cuando ve que personas ya a esa edad se hacen dos guerreras, dos valientes y desafían todos esos poderes y se lanzan a buscar y a ganar los espacios, en verdad, que se deben ganar para alcanzar las metas y lograr en los sectores populares, en las comunidades, lograr desarrollar construcciones y algunos elementos que se necesitan para el desarrollo de esos sectores. Es cuanto. Gracias. Tengo pedido de palabra de Shirley Caballero. Buen día, gracias por la participación y también por las vivencias que ustedes han tenido con respecto a lo que es auditoría ciudadana. A mí me ha tocado aquí en Honduras vivir ese proceso y sé lo difícil que es en cuanto al proceso de obtener información de las alcaldías. Y en este momento, pues, es de la manera en que me estoy viendo de cómo hacer o que ustedes me den ese, ese, el tips, porque yo directamente ya con el alcalde, o sea, chocamos, o sea, y chocamos y chocamos fuerte. Que es un proceso de auditoría sobre el manejo de las aguas del río, porque todos los desperdicios del climatorio, cuando llueve, todas esas aguas caen al río. Entonces, y el río sirve para regar las fincas de banano. Entonces, ahí es un problema bien fuerte y que la ciudadanía, pues, tiene, tiene esa acción. Entonces, como ya sé, ahí no hay acción, o sea, yo sé que hay muchos organismos ONG que se dedican a estas acciones, donde no hay presencia de ellos, porque he trabajado con ASJ también, pero no hay presencia de ellos. Entonces, ¿de qué manera o cómo hacer? Ya chocamos. Tiene 30 segundos. 30 segundos. Ya. Listo. Tengo el pedido de palabra de Juan Ramón. Padre. Sí. Escucha. Sí. Ok. Este, nada, y felicito grandemente a esos dos jóvenes. Con su valentía y me llama la atención algo. Y es lo siguiente. En mi país, en mi país, porque en verdad yo desconocía ese, ese, ese contacto directo con este tipo de, 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 de cursillo como es la auditoría y las beberías. O sea, o sea, aquí en mi país, yo no he visto eso. En el tiempo que tengo, eh, haciendo vida comunitaria, o sea, no había, no había escuchado, eh, sobre un grupo, sobre, eh, la ciudadanía. O sea, un grupo, sobre un grupo, sobre todo, sobre el tipo de cosas. Oiga, lo digo, de una verdad y de todo corazón. Eh, hice un comentario, en el módulo uno, sobre, en el foro, sobre que solamente había intervenciones de las autoridades cuando asumían el control. El gobierno de Tulio. O sea, un maquillaje a las diferentes instituciones intervenidas. Y lo que se está haciendo ahora, todavía hay un gobierno y todavía se están interviniendo diferentes instituciones. Claro, pero en cuanto a ciudadanía, en cuanto a grupos sociales, que hay bastante aquí en la República Dominicana, no he escuchado a ninguno, a ninguno con este tema de ciudadanía, de ser auditorías de derechos humanos. Bueno, y otra cosa es el tiempo. Un permiso, por favor, un permiso, que no quiero que se me escape. Ok. Y es con relación. Diez segundos más. Sí, y es con relación al asunto de las instituciones que yo quería preguntarle a ella. Que cada institución tiene un librito, tiene una conformación legal en cuanto a esos roles que se manejan. Si no tuvo acceso a uno de esos eventos legales, porque tiene ellos, tiene un documento legal. Ok, que pueden arrojar información, no sé si llegaron hasta allá, sobre la constitución de cada institución. Simplemente era eso. Gracias. Tengo pedido de palabra de Karina, pero ¿contesta Lissi? Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Muy bien, quiero felicitar, bueno, yo soy de Honduras, quiero felicitar a las dos paisanas, pues, que están o estuvieron en su momento realizando auditoría social. Y me llama poderosamente la atención la parte de contaminación del río, que están haciendo Chirle y Caballero, creo que es. Y me parece súper interesante porque en ese sentido no le están prestando, bueno, al Estado, por lo que yo observo, yo soy bióloga, y observo que no le están prestando realmente el interés que tiene la contaminación desde el punto de vista de desechos sólidos, de punto de vista de ecosistema, de ecología, de extinción de especies, contaminación humana, contaminación, o sea, todo el impacto que tiene tanto en la cuenca, en la cuenca, por decirlo media, en la cuenca baja, y también en el mar. Y también me pongo a pensar, yo trabajé en una institución del Estado que administra los recursos naturales, el ICF, y a mí me fue difícil, ¿verdad? En muchas ocasiones sí me facilitaban información del CERNA, que ahora es mi ambiente, ¿verdad? Cuando fui a solicitar información a la parte de mi ambiente que lleva los recursos dulcecuícolas, tuve que llevar un oficio, y finalmente nunca me dieron la información. Entonces, si para una golondrina como yo, y ustedes que están trabajando desde una organización civil, jurídicamente reconocida, también se les hace civil, me hago la pregunta, ¿qué pasa cuando un ciudadano normal, común y corriente, quiere hacer una auditoría social? He estado viendo las noticias, y ayer creo que llevaron arrestados a unas personas que se opusieron a un proyecto en Raytoca, sobre un río. Ahorita no sé cuál es el nombre del río que ellos están evitando que se implante una hidroeléctrica, creo, y se los llevaron, están presos. Entonces, a toda persona que se opone a los intereses de cierto grupo, finalmente, sí, te lo voy a decir, lo que yo siento, lo eliminan, ¿verdad? Y no es que esté diciendo que estamos catastróficamente mal, y que tengo mucho miedo, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, y realmente, las felicitos son mujeres, creo que hay más valor, por así decirlo, o somos un poco más arriesgadas las mujeres que quizás los hombres, aunque a ellos a veces también los matan. Gracias. Sí, la verdad es que, agregando un poco al comentario que hizo Karina, creo, realmente sí, ha sido, de alguna manera, en su momento sí, nos dio un poco de temor, incluso se lo comentábamos al doctor, porque la empresa Azul Ambiente es de un candidato, pues, muy fuerte políticamente hablando acá en Honduras. Entonces, ustedes saben que a veces tocar ese tipo de intereses con gente que tiene mucho poder acá en el país, pues, puede traer repercusiones. Pero creo que no es momento tampoco para que nosotros quedarnos callados y no accionar, sino que creo que si tenemos amor a nuestro país y queremos dejar un legado de democracia y que las instituciones realmente, pues, valgan la pena y que sean eficientes como tal, tenemos que participar y hacer esa incidencia. Bueno, la palabra, Douglas. Gracias. Gracias, Lizy, por tu testimonio, por tu tiempo, por tu esfuerzo. Quizás una de las cosas buenas que podría ocurrir en estos días es que las hondureñas y los hondureños que están en este curso se contacten, contacten sus correos electrónicos y también ofrezcan al otro o a la otra su apoyo si lo necesitan. dar apoyo es importante, Lizy ya lo experimentó, apoyarnos entre los ciudadanos es, ojalá, fuera, ojalá fuera una especie de rumbo moral, de práctica ética, apoyarnos entre los ciudadanos, porque somos del mismo equipo, hacemos auditoría para el bienestar de los otros y el bienestar de las otras. Somos del mismo equipo. Entonces, si de aquí sale algún tipo de reunión, grupo, equipo, como quieran llamarlo, ya eso es positivo. Y si hubiera, además de eso, una asociación latinoamericana de ciudadanos que hacen auditoría social, sería maravilloso. Porque entonces seríamos más y nos sentiríamos acompañados. Y en casos de amenazas, precisamente es cuando ocupamos el apoyo internacional. Entonces, Lizy, muchas gracias por acompañarnos, te dejamos libre ya para irte o quedarte, nosotros tenemos que hablar un par de cosas, pero entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Por mi parte, realmente un gusto, le agradezco al instituto realmente y a usted, doctor, por todo el apoyo que nos han dado a nosotras en mi equipo, realmente hemos aprendido muchísimo y pues ahí vamos creciendo en el proceso y aprendiendo. Y sobre todo en lo personal, me ha dejado como esa semilla de incidencia ciudadana, de la importancia que tenemos nosotros, de que en nosotros está ese poder de si queremos hacer un cambio y es involucrándonos. Realmente ahorita, para mí, la veeduría y la observación en este tipo de instituciones es sumamente importante y creo que se deberían de hacer más. Las instituciones, bueno, los funcionarios le temen miedo a este tipo de veedurías y hacer observación, pero créanme que es realmente necesario hacerlo. También para darnos cuenta de lo que está pasando, si nuestro sistema no es transparente como tal, nosotros tenemos ese derecho de poder hacerlo y tenemos que hacerlo valer. Y sobre todo, pues, les invito a ustedes a que sigan aprovechando el curso, a que sigan disfrutando de todo esto. Y en lo personal, estoy para servirles cualquier cosa que necesiten. Ahí puse mis datos y con mucho gusto en los que pueda ayudar, va a ser un placer. Así que, muchas gracias, un gusto. Buena vida, gracias. Bueno, entiendo que hay algunas preguntas sobre el documento de Aprendiendo a Hacer, veedurías. Algunas de las que ya me han planteado es la siguiente. El proyecto que ustedes van a realizar es un proyecto, digámoslo así, hipotético. Puede ser que lo realicen y puede ser que no lo realicen. En todo caso, la idea es poder hacer un diseño de un proyecto hipotético, pero realizable. Pero realizable. Si van a hacer un proyecto a nivel nacional, cubriendo muchos de los aspectos de la vida, podría ser que se haga imposible de hacer o que se requiere un equipo muy grande de gente para hacerlo. En el caso de este curso, se trata de un proyecto realizable, concreto, en algún lugar de tu país, en algún sector. Y ahí es donde se dimensiona, valga la redundancia, la dimensión, la dimensión de la veduría. Tú puedes hacer uno a nivel nacional, puedes hacer uno a nivel provincial o regional, puedes hacer uno a nivel local. Y aún dentro de lo local, puedes hacerlo acotado. Por ejemplo, en el caso de la basura, estas muchachas querían revisar el funcionamiento del contrato de la basura. Someterlo a ciertos análisis de estándar internacional sobre recolecta de basura. Y entonces, a partir de ese análisis, poder hacer algunos planteamientos, algunas propuestas de cómo se puede mejorar. No había nada de extraño en esa solicitud, tampoco en la solicitud de Guatemala, pero bueno, los funcionarios se crispan cuando son interrogados por los ciudadanos. Cuando la ciudadanía pregunta, el funcionario se crispa. Y entonces, empieza uno a hacerse preguntas de por qué hay tanta resistencia. ¿Por qué hay tanta resistencia? Entonces, empieza la sospecha a operar en la mente. Claro, hay una sospecha inmediata. Bueno, entonces, la idea es que el diseño del proyecto es una hipótesis, ¿verdad? Voy a hacer tal cosa y que sea realizado. Si la realización se va a tardar un año o dos años, pues pueden hacerlo. No hay ningún problema, solo que sepan que a nosotros nos interesa que sea realizado. Y entonces, ese documento, lo que indicaría, o lo que busca evaluar es si ustedes... Casi no se le escucha. Estamos perdiendo tu sonido. Ah, ok. ¿Qué será? Uno, dos, tres. Ya, ahora ya. Ahora sí. Ok, gracias. Lo que busca el diseño es verificar, esto es por razones de calificación, verificar que ustedes entendieron lo básico y lo esencial de diseñar un proyecto de auditoría social. No se evalúa si lo van a hacer o no lo van a hacer. Va a ser el documento. Es un análisis técnico del documento sobre la base de los cinco pasos que se dan en el documento que ustedes están ya leyendo. Ok, eso para empezar. Preguntas. Más preguntas. Yo tengo una pregunta. Karina. Sí, deseo saber si en algún momento se va a compartir el tema, el nombre del tema o el proyecto por si alguna institución de las que está realizando auditoría social en el país o en los países. Sobre todo, quiero hacer comentario que yo estoy interesada en hacer una investigación sobre el convenio de Basilea, que es el movimiento de sustancias peligrosas, por ejemplo, los transformadores, las baterías, que aquí en Honduras pues se ha dado, que le digo, carta abierta a todo eso. Entonces, es bien y han habido varias contaminaciones puntuales en ciertas partes del país. Entonces, por eso hago esa pregunta. Karina, ese es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de un proyecto realizable, aunque es nacional. ¿Me explico? En Choluteca, sino que están diferentes puntos del país. Entonces, este proyecto puede ser replicable en cualquier parte del país. Así es. Pero por eso hay que hacer el diseño ahora, ¿no? Así es. Sí, sí, claro. El diseño. Lo pregunto si se va a compartir con otras, con los compañeros y que me imagino que muchos de ellos son parte de organizaciones civiles y otras cosas que pueden accionar a nivel local o regional, ¿verdad? Para que realmente se respete este convenio internacional y la legislación nacional que al parecer no se está cumpliendo. Lo que sí va a suceder, Karina, es que el conjunto de todos los proyectos diseñados va a ser colocado en una carpeta en el módulo 3 y en esa carpeta se va a colocar el proyecto de cada uno. Pero no va a haber más publicidad, a no ser que ustedes lo publiciten de otro modo, en otras páginas y con otras organizaciones. Se va a hacer público, pero digamos público para el grupo, ¿verdad? Va a estar disponible el documento de cada quien, pero no más, Karina. Eso no, está perfecto, allá de cada quien, sí. Ok, ¿quién más? Doctor, solo, mire, yo le mandé un perfil a su correo, pero parece que no lo ha revisado porque no me ha contestado nada, no sé si ya lo vio. No, Rosario, no lo he visto, no lo he visto, pero lo voy a ver, en cuanto termine esta reunión, lo voy a ver. Ok, gracias. Maestro. Sí. A mí me pasó lo mismo, yo no sé si usted se acuerda que en otras reuniones yo le dije que le había enviado lo del tema y vi que ya usted en el módulo 3 pusieron como el cuadro de los nombres. Sí, la lista. No sé si fue porque yo se lo envié por el correo normal, no por el correo de la plataforma, que usted no lo logró ver, pero de todas formas yo me percaté y se lo envié por el, se lo he remitido por el correo de la plataforma también hoy. Sí, Arlene, la idea de la tarea que yo le solicité era para yo tener una idea de qué ideas tenían ustedes sobre el proyecto. O sea, tener un panorama, un panorama general. ¿Ustedes crees que solo es distractor? Perdón. No entendí lo de distractor. No, se nos ha ido. Ok. Lo que yo tenía era la idea de ver por dónde andaban ustedes en las ideas, para yo tener una idea general. No era para decirles está bien, está mal, aunque a algunos le hice alguna observación. Ahora bien, está bien, está mal, es lo que yo voy a valorar de cada uno de los proyectos, una vez que ustedes me entreguen los proyectos. Yo no voy a revisar borradores de proyectos, yo voy a revisar proyectos finales. Así es que no esperen enviarme un borrador porque no los voy a revisar. Voy a revisar solo el documento final. Esta es la parte competitiva del curso. Entonces, cada uno de ustedes va a competir para ser del grupo pequeño, de los mejores y obtener algunos premios. Si no están interesados en los premios, pues entonces no hay ningún problema. No, no, no tienen por qué, digamos, estresarse por ese asunto, ¿verdad? Otras personas más motivadas por los premios, quizás quieran competir un poco más en la calidad para dar el mejor producto y por lo tanto competir por los premios. Entonces, esa es la cosa. No esperen que yo vaya a revisar borradores. Entonces, estudien el documento, guíense por ese documento y hagan su mejor esfuerzo en relación con el proyecto concreto que cada uno y una de ustedes va a desarrollar. Ahora sí, otras preguntas. Gracias, maestro, por la respuesta. Un gusto. Bueno, si no hay más respuestas, entonces terminaríamos acá. Y yo les pediría, como hace Evelyn, que enciendan sus cámaras para ver esas hermosas sonrisas y sacar la foto, la foto que pide la institución para que todos participemos de esto. Vamos a ver. Formaciones claras, Douglas. Excelente, excelente. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí hay una. Aquí hay otra. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por acompañarnos. Hoy se nos hizo súper largo, disculpen. Pero bueno, creo que valió la pena. Y con esto estaríamos cerrando el día de hoy. Gracias a usted, Douglas, por siempre su amable cortesía y recepción. Con gusto. Me ha costado mucho. Lo está logrando, como dice. Alguna vez será. Que tengan un buen fin de semana. Que tengan un buen provecho. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias al equipo que me acompañó. Muchas gracias, Careli. Vilma. Muchas gracias, Lorena. A la orden, profesor. Loperena. Muchísimas gracias. God bless you. Feliz tarde. Feliz fin de semana. Igualmente. Chao, Ana María. Bye. Chao. Chao, chao. Chao, Douglas. Gracias. Adiós. Hablamos. Nos vemos. Gracias, hablamos. Chao.